Bueno, buenos días, vamos a corregir el ejercicio 2 de la página 48, Raúl, me vas a decir en la primera oración, cual ponemos, que con tilde, y lo pongo también con mayúsculas. Y en la segunda oración, ¿cómo lo pondrías, Raúl? ¿Qué sentirle? Porque aquí me está preguntando. Aquí sería normal. Muy bien, Raúl, vamos a ponerme los positivos. A ver... Aquí está. Bien, ahí vamos. La siguiente oración. ¿Con quién te gustaría hablar, Merea? ¿Cómo lo pongo? Primero con tilde. Y el segundo... Sin tilde, dice, con quien quiera. La siguiente. ¿Cómo quiera la sopa? Dame. Con tilde, si siempre, esto no falla. Cuando es pregunta, o es desinflamación, como tú prefieras. Muy bien. ¿Tenéis esto? Sí. Vale, voy a hacerlo de abajo, para... Tengo que borrar. Primero le voy a poner los positivos. Porque seguro que Carmen se da positivo, ¿verdad? Y ahora, voy a tirar esto, y le doy hacia arriba. Vamos allá, Fernando. Dice, tiene tres hermanos, a los cuales conozco. ¿Con los manos? ¿Cuáles son? Sin tilde. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son mayores que tú? Pues ese cual es... Voy a poner el rojo, que se llama. Ese cual es contínuo, que es pregunta. Muy bien. Creo que lo estamos entiendo. Seguimos. ¿Cuándo vienen a buscarte tus padres? Ata bien. La primera con tilde. La primera con tilde. Y la segunda con tilde. Muy bien. Y con mayúscula, porque empezamos a hacer. Hazlo con mayúscula. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y nos queda la última. Vamos a parar. La primera con tilde. La primera con tilde y con mayúscula. ¿Dónde has dejado las llaves? Y la segunda. Sin tilde. ¿Dónde las encontré? Perfecto. Perfecto. Ponemos los positivos. ¡Gracias!